Pedro dice, qué bueno es estarnos aquí, hagamos tres tiendas. Por primera vez el bueno de Pedro se olvida totalmente de sí mismo. Fijaros que esto fue unos pocos días después de que Pedro le dijese al Señor, ¿eso dirá la cruz? Nada. Y Jesús le dijera, pues apártate de mi vista Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Pues a los pocos días Jesús le coge a Pedro, a Santiago y a Juan, a los tres íntimos, a los que les mostrará Getsemaní su tristeza y también la curación de la hija de Jairo, coge a los tres, incluido a Pedro, y le dice, ven a un monte alto. Le podía haber dicho a Pedro, mira, ahora llega a cruz y sin contemplaciones. Pues no, se lo subió al monte para prepararle por la contemplación de su divinidad, para luego poder bajar y ser fiel en la cruz. Vamos a pedirle al Señor que nos lo conceda a nosotros también. Que Dios os bendiga a todos.